Sean bienvenidos a un nuevo video donde les hablaré de algunos de los fichajes confirmados de la Liga MX para la apertura 2016. Un jugador de todas las confianzas del director técnico José Guadalupe Cruz cuando lo dirigió en Dorados, Javier Salas, será el mediocampista de contención que llevará los hilos del Atlas en ese sector. Y es que el profe lo había pedido desde que fue nombrado timonel del equipo. Se desconocen detalles de la transferencia. Después de jugar la temporada pasada para el Atlas, estando en calidad de préstamo ya que la carta le pertenecía al equipo de Tigres, Egidio Arevalo deja de manera definitiva al equipo de la Sultana, para formar parte del once titular de Cardoso, quien a partir de este torneo tomará el timón de los chiapanecos. Después de un año de haber adquirido su carta, por fin Francisco Mesa llegará al equipo de Tigres para incorporarse a los felinos de cara a la apertura 2016. Con la nueva regla 18 que se estableció en la Liga MX, el cuadro universitario podrá aprovecharla para integrar al central colombiano. Y así apuntará su cuadro bajo, que no tuvo la solidez mostrada en otras campañas. Los tiburones rojos de Veracruz anunciaron el fichaje del defensa argentino Matías Cajay, procedente del Deportivo Independiente de Medellín. Matías, de 28 años, reforzará el equipo en la apertura 2016. Y se le considera un defensa que puede jugar como zaguero central o delaterar por la izquierda, indicó el Veracruz al anunciar el traspaso del jugador. América se hizo de los servicios del defensa paraguayo Bruno Valdés. El defensa central proviene del equipo Cerro Porteno. Y con 23 años de edad ocupará un lugar en la saga de los de Coapan, al ser comprado por 3.5 millones de dólares por 4 años de contrato. Aquí termina nuestro video de hoy. Te recomiendo a suscribirte si es que quieres estar informado del fútbol mexicano. Te invito a compartirlo con tus amigos y te agradecería si me regalas un me gusta. Y nos vemos hasta la próxima.